Música Música ¡Gracias! 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 ¡Bien! ...profe, ¿¡se empatan penales!? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Bien! ...profe, ¿¡se empatan penales? Cuidado porque ya me han dicho Si, por favor, no se preocupe ¿En la sociedad cuál es el...? Uno verde ¡Bien! 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 ¡Como campeones no te hablan! ¡Bien! ¡Viva Noel! ¡Viva Noel! ¡Somos campeones otra vez! ¡Viva Noel! 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 ¡Viva Vamos a premiar el segundo lugar Pase chicos, pase Listo capitán A la 1 A la 1 A la 2 Y a las 3 Por arriba Invitamos a los chicos A la 1 A la 1 A ver... ...tengan una garaspa. ¿Se da el tipo pecanito? Ya, ahí están cuatro, tenés que darle un garaspa. ¡Pazate y saluda! Tengo una fotito. Acá viene una fotito. Pepe, Pepe. Toma suyo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Buen de tres, ah! ¡Estamos juntos, el sol! ¡Carno, adelante! ¡Chicos adelante, adelante! ¡A vos, adelante! ¡A los chicos adelante, los grandes atrás! ¡Macotida, la macotita! ¡Mierda,��! ¡L clues! ¡Ahí está! ¡Y de las medallas, mira! ¡Mira, mira eso! ¡Qué maldito! No te veo, dale Llega a todos, llera a todos ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? 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 ¡Dónde, dónde, dónde? ¡Dónde, dónde! Ahí tiene que estar en el cierre ¡Llega ahí para ver un corazón! ¡Llega ahí para lähibe su lecura! ¡Nada! ¡Nada, cielo! ¡Nada, cielo! ¡Nada, cielo!